Es que hoy es el Día del Piloto, pero ¿cuántos de ellos han sido víctimas de violencia? Joel Ramírez nos habla de este dato. Gracias, hoy 30 de julio se celebra el Día de San Cristóbal, el patrono de los pilotos. Por ende, se celebra también el Día del Piloto. Para algunos hemos podido observar que llevan adornados sus buses para poder festejar este día tan importante para ellos. Pero para otras personas es recordar a sus seres queridos que, trabajando en esta labor tan importante como es el transportar personas, han perdido la vida. Es lamentable, gracias Joel, lamentable el tema de las noticias que hay en el tema del transporte público. Principalmente en el Día de San Cristóbal, patrono de los pilotos de transporte a nivel nacional, en particular de transporte colectivo. Hoy pareciera que ha habido relativas buenas noticias para el transporte urbano y exurbano. En donde 12 pilotos, tanto de transporte urbano como de exurbano, han perdido la vida del 1 de enero al 31 de mayo de este año. Y han quedado lesionados 24. Eso quiere decir que han habido 24 ataques que han, pues, no cobrado la vida de esas personas, pero sí los han dejado lesionados. Y en el transporte, en general, público, entre taxis, tuk-tuk, bicitaxis, transportistas o pilotos de transporte urbano y exurbano, en lo que va a esa fecha, de enero a mayo, han quedado asesinados 61 personas. En el Atlántico, en la parte norte de Guatemala, han sido atacadas presuntamente por el tema de extorsiones y han paralizado el sistema de transporte público. En otro caso, también los hechos de tránsito han obligado a que paralicen el transporte y los grandes paganos son los usuarios de transporte. A alrededor de los 25 años, más o menos. 25 años, ¿una de las profesiones que más la gente busca para poderse apoyar de ustedes? Pues sí, prácticamente se podría decir que sí. ¿Siempre has conocido esta ruta? No, he estado en varias rutas. En varias rutas, he estado en la 203, en la 71, para Tierra Nueva, para Jocotales, para la 3 también, ¿no? Para varias. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? El madrugar y salir a servirle a la gente, más que todo. Este día se celebra lo grande y miramos que tu bus está bien adornado. Ah, sí, tal vez es uno de los únicos aquí en esta ruta, nada más. Hay otros que andan adornados, pero tal vez no como este. Siempre me llevo el primer lugar aquí en adornar el bus y todo. ¿Hacen concurso de adorno? No, antes lo hacían, ahora ya no quitaron esa tradición. Ahora solo el que quiere adorna y el que no, no. ¿Cuál es tu satisfacción de tener tu bus en el bus? Que lo miren así, bien bonito, que digan. Porque no todos lo cargan así, solo cargan así, medio adornado. En cambio yo sí le dedico tiempo a lo que es el adorno y todo. Sí, más que todo la extorsión, más porque estuve 15 días hospitalizado y 7 meses. Entonces, 3 en 10 de ruedas y 7 me fue la recuperación. Pero a pesar de eso, servirle a la población, ¿te estimula que sigas en un buen trabajo? Sí, seguí con lo mismo, porque es lo que a mí me gusta. Ese es el trabajo que a mí me gusta y no me iría a otro trabajo. Hoy en la celebración del Día del Piloto, pero también de las cifras, se podría decir, negras, que da este tipo de labor que realizan algunas personas de transportar a otras personas que se dirigen hacia los diferentes puntos de Guatemala, pero que han dejado su vida por esta labor. Volvemos con ustedes al set principal. Joel, gracias por la información y es que sin duda son estadísticas que contrastan con la alegría que viven hoy los pilotos celebrando su día, pero no se puede dejar de lado estos incidentes violentos que ocasionan problemas no solo para quienes conducen los transportes colectivos, sino también para los usuarios. Gracias.